Buenas tardes, soy Carolina Trivi, asesora del área de aplicativos de nuestro consejo y bueno, traigo la parte 20, estos videitos cortos que estamos haciendo en relación a las consultas que nos hacen en el servicio. Como siempre y a modo de índice, dejamos en la primera parte las consultas que vamos a tratar en el video. En este en particular nos vamos a ocupar de la resolución general 4057 de AFIP, que es la que norma el plan de facilidades de pago para personas físicas o humanas, en lo que hace ganancias, bienes personales, impuesto cedular y para personas jurídicas ganancias. La primera consulta que vamos a tratar es tratando de adherir el saldo de la declaración jurada del 2018 de una persona humana al plan de la resolución general en cuestión. Cuando voy a validar deuda dentro del servicio de mis facilidades, ingreso a nueva presentación y no se muestra la determinación del tipo de plan, la opción 4057. En este caso sería impuesto a las ganancias con el ejemplito que dimos. Es decir, cuando una es que valida la deuda, ingresa a nueva presentación y no se le muestra la opción para ingresar al plan. Debería verse de esta forma, o sea, tanto ganancias como bienes personales, cualquiera de las dos. En este caso no se muestra. Y bueno, acá explicamos por qué y en realidad las limitaciones que ponen los aplicativos, en este caso en particular, en consecuencia de lo que establece la resolución. Que establece en el artículo primero que los contribuyentes podrán solicitar desde el primer día del mes del vencimiento de la obligación de pago hasta el último día del mes siguiente. La cancelación del impuesto resultante de la declaración jurada mediante este plan. Es decir, el saldo para nuestro ejemplo de la declaración jurada del 2018 sólo se podía incluir en este plan durante el 2019. Si la declaración jurada vencía el 16 de junio del 2019, se podía presentar en este plan entre el primero de junio del 2019 hasta el 31 de julio del 2019. Este es un ejemplo. La misma situación iba a ocurrir con 2020. O sea, si la declaración jurada era del 2019 y trataba de presentar, por ejemplo, ahora que hace poquito me hicieron justamente esa consulta, el periodo habilitado era entre el primer día del mes del vencimiento y el último día del mes siguiente. Si no se hizo en ese momento esta resolución general o este tipo de pagos de pocas cuotas solamente se puede hacer en el año del vencimiento de la declaración jurada. Bueno, esto aplica, ya dijimos, a bienes personales, el impuesto celular y ganancias para jurídicas, personas jurídicas. Igual situación sucede con el 2020 y esta es por ahí una pregunta que pueda venir después, siendo que el vencimiento hasta el momento, que la FIP no extendió vencimientos ni nada, ni prerrogó, operar en junio 2021. Este plan se va a poder adherir entre el 1 de junio 2021 hasta el 31 de julio del 2021. La misma situación para una persona jurídica, lo mismo, en vez de, puede ingresar el plan de pagos de la 4057 para ganancias y una vez que está validada la deuda, cuando queremos ingresar a la nueva presentación, si bien en el caso este sí vamos a ver la opción de la RG 4057, ingresamos al desplegable y en continuo al plan, y cuando ingresamos a la carga de obligaciones no se nos muestra como opción. Este ejemplo para persona jurídica con un cierre de 31.12.2020, la declaración jurada estaría venciendo en 1 de mayo 2021. Para poder ingresar al plan de la 4057, debería adherirse entre el 1 de mayo y el 30 de junio. Es decir, para esta persona jurídica con este vencimiento, se le va a habilitar el servicio. La segunda consulta es también un ejemplo. Una persona humana que no pagó la declaración jurada de ganancias 2020, estamos haciendo un poco de futurología, y estaba fuera del periodo establecido para la adhesión al plan de pagos, que como aclaramos hasta el momento, desde el 1 de junio 2021 hasta el 31 de julio, tiene algún plan de pagos para adherir en el año del vencimiento 2021, por ejemplo, en septiembre 2021. Es decir, una persona no la pagó, la declaración jurada, y en septiembre, o la está presentando tarde, lo que fuera, y en septiembre quisiera adherir a este plan. No. No tiene opción de plan y no puede ingresar a este tampoco. Las opciones de plan es, recién a partir del primer año, el primer día, perdón, del año siguiente, va a poder usar el plan de pagos de la 4268, que es el plan permanente, y siempre, obvio, que cumpla con sus requisitos. Aclaramos que la resolución general 4268 excluye específicamente esta obligación, y bienes personales también, cuando el vencimiento hubiera operado en el mismo año calendario de la presentación del plan de facilidades, en nuestro ejemplo 2021. Esto está hecho para que, durante el año del vencimiento, se utilice la RG 4057 y no otra. Es decir, entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre, incluido, no hay planes posibles de pago para la declaración jurada del impuesto a las ganancias de una persona humana. A partir del 1 de enero del 2022 va a poder utilizar el plan permanente. Lo digo de otra forma, porque por ahí el tema de los plazos, las fechas, pero bueno, espero que quede claro de esta forma. ¿Cuántas cuotas tiene el plan? Bueno, el plan es entre, con un pago cuenta y entre 1 y 3 cuotas, dependiendo de la categoría de CIPER, que así lo establece la resolución general normal, digamos. La resolución general establece CIPER para poder utilizar este plan. ¿Qué categorías de riesgo tenemos? Bueno, tenemos de la A hasta la E. Bueno, y para ver la categoría de CIPER que tenemos y que nos va, en función de la misma, nos va a admitir entre 1 y 3 cuotas y un pago cuenta diferente, tenemos que ingresar en el sistema registral, luego en la opción CIPER, y allí se nos va a abrir este desplegable, donde no es un desplegable, sino una pantalla, donde nos indica en qué categoría de CIPER está este contribuyente. En el caso este, es A, que quiere decir que tiene muy bajo riesgo. Bueno, y una de las preguntas es, ¿qué es lo que prorroga hasta el 30 de septiembre de la ARG 4959 respecto del plan permanente? Perdón, del plan de la 4057. Y esta pregunta ya la hemos tenido, y en realidad está vinculado al tema de CIPER que lo explicamos antes. Esta resolución va a establecer, estableció con carácter de excepción y hasta el 30 de septiembre del 2021, inclusive, que las obligaciones del impuesto a las ganancias y del impuesto sobre los bienes personales de los contribuyentes y o responsables, se podrán regularizar en los términos de la resolución 4057 en hasta 3 cuotas con un pago cuenta del 25%. Y bueno, la tasa de financiamiento prevista en dicha norma. Sin considerar la categoría del CIPER, o perfil de riesgo que explicamos antes. Siempre que dichos sujetos se encuentren dentro de las categorías A a la D. Es decir, no cambian los vencimientos. Tampoco el periodo de adhesión que explicamos en forma previa. El beneficio acá es que todos los contribuyentes, excepto los que estén en la categoría E, pueden acceder a un plan de 3 cuotas con un pago cuenta del 25%. Este es un ejemplo de una persona jurídica que tiene CIPER B. Justamente en estos días tiene vencimiento mayo, así que le admite la posibilidad de ingresar en este plan de pagos. Y bueno, vemos que le admite la cantidad de cuotas 3 con el pago cuenta del 25%, cuando si hubiera sido por el CIPER que tenía, entraba en un pago cuenta del 35% más dos cuotas. Este sería el beneficio. Y por qué dice hasta el 30 de septiembre, si para personas humanas ya no aplica. O sea, habíamos dicho que la vigencia o la posibilidad de adherirse al plan este es hasta el 31 de julio. Bueno, porque lo pueden utilizar las personas jurídicas que tienen diferentes vencimientos. Así que aquellas que tengan un vencimiento hasta septiembre van a poder utilizar el beneficio este de las 3 cuotas y el 25%. Y la FIP en el micrositio lo deja aclarado, dice hasta el 30 de septiembre 2020. Y excepcionalmente las personas jurídicas podrán regularizar el impuesto a las ganancias sin que se considere su categoría de CIPER y lo pueden hacer hasta en 3 cuotas y con un pago cuenta del 25%. Es interesante el micrositio porque tiene información útil y si quieren lo pueden poner. Este es el link, pero de todas formas, poniendo micrositios de AFIP o planes de pago vigente, el navegador lo trae y bueno, tiene detalles y cosas. Está bastante simplificado para entender. Y bueno, y por último vamos a hablar de la caducidad. La caducidad opera de pleno derecho y sin necesidad de que intervenga el fisco cuando a los 30 días corridos posteriores a la fecha de vencimiento de una cuota se registre la falta de cancelación de la misma. Una vez producida la caducidad, se informará al contribuyente a través del I-Vendanilla o el domicilio fiscal electrónico, quien tiene que cancelar el saldo pendiente mediante la transferencia electrónica de fondos. Es importante aclarar que una vez caduco el plan, por más que el sistema te habilite la rehabilitación de cuotas, esto no subsana la caducidad. Y si decidimos rehabilitar una cuota, la misma no va a impactar sobre la deuda pendiente y va a terminar quedando como un crédito reimputable a futuro. Así que no lo recomiendo, no lo recomendamos. Bueno, y por último, recordemos el tema de dónde ver el monto pendiente de pago para poder cancelar lo que reste o lo que no se absorbió con el plan. El saldo pendiente de las obligaciones adeudadas surge a través del sistema, hace una imputación y se puede visualizar por el contribuyente a través de ingresando en mis facilidades, cuando en la primera pantalla nos muestra un detalle de los planes que el contribuyente tiene, si está caduco hasta el cartelito rojo y permite ingresar a detalle. Ingresando a detalle y allí luego en impresiones, ingresamos a detalle de deuda en paga y allí nos va a mostrar una especie de detalle más específico de lo que nos quedó pendiente de pago y bueno, en este caso aclaramos que la deuda capital es la que queda pendiente y es la que tenemos que pagar, pero a su vez los intereses resarcitorios se tienen que calcular a la fecha de pago. Esto es como algo que quedó congelado en el tiempo, así que tengan en cuenta que tomamos la deuda capital y después calculamos los intereses a la fecha de pago. Bueno, cerramos esta entrega, espero que sea de utilidad, les agradezco.